¡Suscríbete al canal! ¿Cuál será la relación ahora con los Estados Unidos, con el resto de América Latina y desde luego para nosotros con México? Se especula sobre las oportunidades económicas dentro de la isla y también sobre cuál será el reencuentro o no entre los cubanos de Miami y aquellos que viven dentro de la isla. Sin embargo, hay otros elementos que merecen igual atención. ¿Qué significó emocionalmente, moralmente la muerte de Fidel Castro para las y los cubanos? ¿Tiene la misma implicación en La Habana que en el resto de la isla? Para quienes han creído en Fidel y en la política de la revolución, ¿hay incertidumbre, hay temor? ¿Qué sigue para Cuba, no desde la discusión macro, sino desde la vida cotidiana de las y los cubanos? Para contestar estas preguntas, hoy recibimos a Alvinson Linares, él es corresponsal de New York Times en México. Acaba de regresar, de hacer un largo viaje por Cuba. Entrevistando a la gente de a pie para preguntarles justamente cuál es su percepción de esta realidad actual y de lo que esperan. Los Corresponsales es un programa que hoy se beneficia justamente de esta crónica que le agradecemos a Alvin, nos traiga esta noche. Soy Ricardo Rafael, esto es Los Corresponsales. Bienvenido. La compañía alemana German Wings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las arcas públicas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian que no resistió a los tiros que llevó no peito y en la barriga. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Así, hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. Alvin, me da mucho gusto tenerle aquí en Los Corresponsales. Durante las exequias de Fidel, estuvo usted en Cuba. Le permitió entender cómo la población estaba lastimada por la muerte de Castro. Y sí, la idea hoy es que nos cuentes estampas de lo que está viviendo la gente. Cómo vivió la muerte de Fidel, qué está esperando, hacia dónde está viendo el futuro, cómo está revisando el pasado. Así es que te entrego el micrófono un poco para que nos entrees crónica el día de hoy. Un placer estar como siempre en tu programa. Bueno, ya que me hablas de estampas, algo muy interesante. Yo estuve en La Habana varios días reportando el inicio de todo lo que fue la caravana de las exequias de Fidel. Es interesante hablar con la gente joven, que está allí y que está, por supuesto, tocada por la ausencia de esta figura histórica, pero quiere hacer otras cosas. Hablé con un pintor como José Ángel Tobirá, que es un pintor muy famoso en La Habana y en Cuba. Y me hablaba de que toda esa generación que combatió, que de alguna manera disintió contra Fidel, ahora se siente como que no saben qué va a pasar, no saben qué va a hacer. Él me dijo algo como que... Me peleaba con el papá, pero ahora lo extraño. Ahora no sabemos qué va a pasar. Entonces, porque estemos claros que la oposición cubana tiene una deuda pendiente con la ciudadanía, que es ofrecerles cómo canalizar todo ese afán de cambios. Si tú ibas transitando en Cuba, como tuve la oportunidad de hacer, y ibas a Bayamo, al interior, a Santiago, que fue la última estación, a Sierra Maestra, donde estuve también, tú vas notando un poco cómo esas dudas que en La Habana se expresan tan fácilmente en el interior. No, la gente está como mucho más centrada alrededor de lo que eran los funerales y está mucho más dolida. A ver, te voy a detener ahí. La Habana, históricamente, es un faro abierto al mundo. No importa cuán cerrada haya estado Cuba, La Habana siempre ha sido un faro abierto al mundo. Pero, en efecto, el resto de la isla se comporta de maneras distintas. Ayúdame a entender cuál es la, como le dirían en inglés, la charla del pueblo en La Habana y la charla del pueblo en Sierra Maestra o en Santiago. Yo siento que en La Habana, sobre todo, la población joven estaba esperando este momento para que se catalicen cambios. Eso era notorio. Ahora, cambios para cambiar de sistema, no necesariamente. Muchos de ellos me decían que lo que querían era tener más libertades, algunas libertades. No necesariamente desechar el sistema de un día para otro porque no están preparados. Ahora, si tú vas hacia el interior de Cuba, la gente te habla de otras cosas, ¿no? Te habla de que tienen mucho miedo por los cambios, una gran frustración. En el caso específico de un trabajo que yo hice con unos combatientes de Sierra Maestra, hombres de 80, de 75 años, bueno, imagínate, ¿no? Y ellos están bastante, bastante afectados por todo esto, ¿no? A ver, entro en la parte de más libertades. Es decir, ¿están dispuestos a tolerar partido único, no? A Raúl. Ellos quieren que haya elecciones y que la oposición pueda competir. ¿A que pueda competir? Sí. Bajo el mismo esquema del socialismo. O sea, no estás hablando de libertad de expresión, libertad de tránsito. No, ellos quieren que haya elecciones. Ellos quieren que haya elecciones. Ellos quieren que haya elecciones y que, bueno, no sé, hay un cambio de sistema. No sabes explicarte muy bien a qué se refiere. Bueno, es notorio. Ellos crecieron con el socialismo. Quieren seguir con la conquista del socialismo. Pero saben que si no hay una oposición que pueda, de alguna manera, tener una opción real, política de poder, los cambios van a ser muy lentos. Les tomó 50 años tener los cambios que hemos visto en los últimos 3, 4 años, ¿no? De lado, digamos, fuera de la vara, supongo que son más bien los logros sociales los que temen ver perderse. Salud y salud. Fundamentalmente educación y salud es lo que las nuevas generaciones no quieren que se pierda. Pero si tú me preguntas, como en el pasado, en los 90, que supongo que conoces bastante Cuba, en el que uno hablaba muchas veces con personas allí que querían estudiar, ser sociólogos, antropólogos, como que trabajar las cosas adentro, yo no tengo esa ausencia. O sea, yo hablé con muchas personas que quieren es emprender. Quieren ser empresarios. Pequeños negocios. Sí, y técnicos. Técnicos. Arreglar teléfonos celulares, trabajar con el Estado en cosas de telefonía, telecomunicaciones. Están ávidos por eso, por el tema tecnológico. Claro, tienen ahora los Wi-Fi públicos que les permite estar mucho más en contacto que antes. No tienen internet en sus casas, pero lo tienen en la calle, lo cual hace que haya mucha comunicación entre ellos. Entonces, yo noto eso. Noto que las universidades quizás no son como antes el norte para la población joven de Cuba. La gente suena muy pretenciosa, mi pregunta, muy académica, pero te la hago de todas maneras. ¿Ven su futuro más como China? ¿O ven su futuro más como Rumania o como Rusia? Es muy interesante lo que preguntas, porque los funcionarios con los que puedo hablar ven el futuro sin duda como un capitalismo de Estado como China. Lo ven. China es el norte para los funcionarios. La gente, no, la gente quiere más libertades. ¿Pero Rusia incluida? O sea, a pesar del lado... No, yo creo que el modelo chino es como una de las referencias que te dan los funcionarios cubanos. Sí, pero ahora, del otro lado. Del otro lado, ¿cómo están viendo? Los más jóvenes. ¿Cuál es su faro en el horizonte? Sí, los más jóvenes quieren simplemente mayores libertades para poder trabajar con nuevas divisas, generar nuevos empleos, pero como te digo, no hay... Si te preguntas cómo lo van a hacer, no tienen la menor idea. Dos puntos en el imaginario que me gustaría que también abordaras. Miami. ¿Cómo ven Miami? ¿Siguen peleados con Miami? ¿Detestan Miami? ¿Quieren parecerse a Miami? ¿Quieren a Miami viniendo a La Habana? A la mayoría les molestó el hecho de que hubiera celebraciones de júbilo por la muerte de Fidel, a la gran mayoría. ¿Les ofendió? Había gente que lo ofendía y había gente que le parecía fuera de lugar. Nadie festeja la muerte de alguien así. No, les parecía poco ético en general. Pero es interesante también porque ellos ven ese final y se están reconciliando con sus familiares en Miami. O sea, es notorio como la mayoría de los cubanos están hablando más con sus familiares, están recibiendo remesas. La gente de Cuba sí quiere ver a sus familiares y así sea para pelear, pero quiere reunirse con ellos de nuevo y hablar. Una historia complicada entre Cuba y los Estados Unidos es justamente la base con armamento militar apuntando hacia los Estados Unidos, Guantánamo. Y ahí te pregunto si este puede ser un objeto de elitis duro entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Raúl Castro o de quien lo suceda. Lo ha sido en todas las conversaciones, pero el gobierno de Estados Unidos no ha querido tocar esos puntos hasta que Cuba no demuestra de buena voluntad, como por ejemplo en la convocatoria de unas elecciones. El 9 de noviembre Raúl Castro ordenó maniobras militares en Guantánamo. Fue una señal que se escuchó fuerte. Sí, pero fíjate que con los funcionarios con los que pude hablar me decían que primero van a ver hasta dónde van a lograr negociar, pero Guantánamo es un punto de honor. Lo ha sido en 40, 50 años y es algo que tiene que resolverse. Y yo tengo una duda que me corroe. Fidel Castro tuvo una gran virtud, sobrevivió. ¿Dónde quedan hoy Camilo Cienfuegos y Che Guevara en el imaginario de los más jóvenes? Son referentes potentes, Fidel sigue estando por encima de ellos, se coloca en el mismo nivel ahora en el Santorán de los Muertos. Estoy hablando con Fernando Yurman, que es un psicólogo, un psicoanalista venezolano, que está especializado en temas de duelo. Y Yurman me contaba, me explicaba que el hecho de ese tipo de referentes como Camilo en el caso cubano y también como Bolívar en Venezuela, etcétera, se eternizan y les va muy bien con los jóvenes porque ellos permanecen en el tiempo siempre jóvenes. El caso de Fidel es un caso especial porque a pesar de que tenía 10 años... El Fidel joven ya ni quien se acuerde de él. Tenía 10 años, ha dejado el poder, lo vieron muy viejo como un abuelo. Entonces psicológicamente es un tratamiento distinto. Yurman me decía que lo que pasa en esos casos es que se guarda un luto y comienzas a ver un poco los defectos y con el paso del tiempo es posible que el legado de él resurja. Pero es complicado. O sea, es mucho más prestigioso desde el punto de vista del imaginario cubano. Hay alguien como Fidel o el Che son imágenes eternas, jóvenes. Ya que estamos hablando de cuasi-religión, ¿por qué no hablamos de religión? ¿Cómo se está expresando ahora este reencuentro con la religión católica, la influencia del Papa justamente en la reconciliación de Estados Unidos-Cuba, su convivencia desde luego con otras prácticas como la santería? Es decir, ayúdame a entender qué está pasando religiosamente. Hay dos cosas interesantes. Conversé con una santera en un lugar donde ellos se reúnen con un babalado, un babalado, perdón, y con unos santeros y me decían que Fidel va a ser invocado en las primeras etapas de los ritos ahora en adelante. Porque como es una figura mítica para el pueblo cubano, pues tú sabes que cuando se hacen ese tipo de ritos se invocan a personas importantes. O sea, Changó, Castro, Guatalá. Antes de invocar a Guatalá y Changó, se invoca a Castro. Es como un familiar para ellos. Entonces, es cómico porque una de ellas me dice, bueno, yo creo que ella vaya a descansar mucho más allá porque va a ser presente. O sea, va a ser un santo. No lo sabemos. Me hubiera gustado a Fidel ser un santo. Los santeros dicen que Fidel era un babalado, pero no practicaba. Esas son cosas que se hablan en Cuba. Es como esto de los mazones, ¿no? Sí. Los presidentes son cada 33. Y algo que me decía es que... ¿Algún día le viste un signo de babalado? No, absoluto. No, a Chávez tampoco y también decían lo mismo. Porque supuestamente hay un método de hacerlo sin que se note. No sé. Pero estuve en la santuaria de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es muy importante. Estuve en Santiago de Cuba y me sorprendió verlo full. Los días en que Fidel, del luto de Fidel, fui dos veces y había mucha gente ahí adentro, ¿no? O sea que... ¿El catolicismo creciendo? Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que hay como un regreso. O sea, hay un regreso. Las iglesias se pueden abrir. Nunca estuvieron de todo cerradas, pero digamos que sí, pareciera que hay un regreso de la gente, ¿no? Que es lo más importante desde ese punto de vista. Para nosotros no es algo raro tomando en cuenta la cantidad de privaciones que sufren los pueblos cubanos. Y una última pregunta. Los que estaban ahí, con los que hablaste, ¿se quieren ir de la isla o están dispuestos a pagar por ver, como dicen en el pócaro, a quedarse a ver qué sucede? Si los jóvenes ven... Si siguen habiendo apertura económica, los jóvenes se van a quedar. Aunque no haya política. Aunque no, porque la apertura económica les da oxígeno. El problema es que hace cinco años no tenían ningún tipo de oxígeno. Entonces yo sentí y siento que los jóvenes cubanos están esperando que las aperturas económicas concedan las aperturas políticas, pero si hay más apertura económica, ellos van a estar ahí. Como me dijo uno de ellos, oye, tenemos tantos años criándonos acá, sabemos cómo es todo, sabemos cómo se mueve todo el tema turístico, ¿tú crees que nos vamos a ir? Sí vamos a poder trabajar finalmente con eso. Y es verdad, ¿no? Qué sabrosa crónica tierra a tierra nos has traído. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues Cuba va a estar en el centro del debate este año 2017, así es que por favor toma asiento porque te vamos a seguir invitando. Gracias. Lo estamos viendo pronto. Gracias a usted. Nos vemos próxima semana aquí en su canal 13, mismo horario para hablar con los corresponsales sobre el mundo, ese espejo donde México se refleja todos los días y que influye cada día más en nuestra realidad cotidiana. Hasta la próxima semana.